Hola, ¿cómo estás? Yo también, no sé, ¿ella puede decir ahorita qué problema se trata? Pues sí, es un problema que ha sido año por año el ver que mi compañero no es. Aquí está su vida, Marta y Rubén, de que yo he pedido apoyo porque él no se presenta a reuniones, incluso no recibe los talleres. Y ya últimamente, pues, como que ya no le parece que haya comunicación. Es recados o parte de lo que está haciendo en la biblioteca y el hecho es de que, pues, no hay respuesta. A mí me apena mucho porque cambiamos el plan de trabajo, porque enviamos estadísticas. Envía que no hacía Trenico Moral ni otro, entonces envía estadísticas para que llame su trabajo y lo... Pasa de que dice que envíe estadísticas, firmamos, y no envíe estadísticas. Aquí aparece el cero, cuando ve con que se le está firmando. Ahora, yo me pregunto, si él no tiene interés en el trabajo, que se nos diga. Pero yo siento mal, porque me siento hasta agredida. El hecho de que no tengo evidencias, de que le dejo recados, y los recados que se le están dejando, ya fue, no, no, este, con un plan de compañeros. Que no quiere que le deje de él, que le deje de él. Pero estamos haciendo algunos de los que no son agresivos, que no... ¿Aquí tú les puedes ir leendo? Que, 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 si tú gustan los libros, que los niños no hablan de ese truco, que hay libros de acomodados. Y esto les molesta. Entonces, ¿cómo me enseño como persona, como compañera? No tengo yo un apoyo, no sé si no ven el testigo. Así es, no tengo ese apoyo de compañera en que, vamos a trabajar juntos, vamos a elaborar eso. Oye, yo estoy, siéntame del trabajo más de los mayores. El trabajo de la niñita, pues no, no lo realiza. Yo otro día también viendo eso, pues le dije, entonces, ¿de qué está atrás? Yo lo siento mal, porque aquí, este, Marta, pues es la que lo presenta en el municipio. Y sabe que yo únicamente hago otra parte, porque es en general. Trabajo en la limpieza, trabajo lo malo. Pero yo siento que las herramientas cuando estamos, ¿cómo se puede realizar? Pero también si quieren el firma, ya firmamos, ya estamos aquí. Y donde están, ¿no? ¿Y esas? Bueno, en la vista, este, obvio que en la entrada no...